Hoy recibimos las ONG, acá está su presidenta, la doctora Silvia Cisnero, y qué importante para la niñez y ver el yo sí te creo, el tema de los abusos infantiles que hoy es tabú, todavía no es que salimos y podemos defenderlo, así que por eso es esta declaración que va a hacer los talleres también en distintas áreas de la municipalidad, acá con la concejal también estamos ya comprometidas ya a los nuevos talleres que vamos a acompañar a la ONG, el yo sí te creo. Hoy los chicos ya comienzan a hacer otras actividades, como lo decían, estar en vacaciones, creo que es el momento de empezar a aprovechar esos momentos o esas aperturas que nos están realizando acá las chicas de la fundación, de decir yo sí te creo, yo siempre dije, el niño siempre hay que creerle todo lo que le pasa, todo lo que le dice, después comenzamos a averiguar qué es lo que sucede, pero siempre, porque ellos siempre están en un sector de vulnerabilidad por el solo hecho de ser niños y tomar la responsabilidad como adultos que nos corresponde. Hay una ley, la 26061, que habla como funcionarios públicos, que nosotros en el conocimiento de algún abuso tenemos que hacer la denuncia, creo que eso es lo que nos corresponde. Y como papás, empezar a trabajar desde ese lugar, qué es lo que significa la niñez, qué es lo que significa empezar a sacar nuestros propios demonios, ¿para qué? Para comenzar que esos niños comiencen a hablar y a decirnos qué es lo que les pasa. La campaña Yo sí te creo es una campaña nacional y que lo que aborda es la prevención y la sensibilización del abuso sexual en las infancias, siempre con un enfoque de derechos humanos. Desde aquí, desde la reunión, salió el trabajo mancomunado, interdisciplinario y también con otras áreas como ser de desarrollo humano, la Secretaría de Dinero, Adolescencia y Familia, tratar de coordinar una reunión y para más que nada poder armar actividades o talleres tendientes justamente a realizar la prevención. Nosotros entendemos que el abuso sexual en la infancia es un flagelo tremendo donde no hay estadísticas oficiales y se requieren de activar y profundizar el tema de los protocolos interinstitucionales para el abordaje y la detección de este tema. La idea es que más que nada poder brindar desde la campaña medida herramientas legales y de salud para que todas las personas que están a cargo de niños, niñas y adolescentes sean docentes, sean padres, abuelas e incluso en los clubes deportivos también se les pueda contener frente a una revelación o frente a una detección de abuso sexual en la infancia. Sabemos la dificultad que conlleva sostener la denuncia de manera individual así que nuestro grupo también brinda esa contención y el apoyo a las víctimas.